¿Qué tal mis amigos mexicanos? ¿Cómo están? Sean todos amigazos muy bienvenidos a su canal México es potencia. Pues chicos, es importante este tema y yo quiero que todos los que estén suscritos, sean personas que estén basadas en argumentos y es muy importante tener una comunidad sólida en eso porque se crece y se tiene una perspectiva real de lo que realmente está pasando y no basarnos solamente en nacionalismos que a veces hace que inflemos datos y que dejemos al país como lo máximo y en parte pues México es uno de los países más representativos en América Latina, pero hay que tener los pies en la tierra a la hora también de hablar algunos temas que lo único que hacen es motivar a muchos mexicanos, en especial también a los trolls a dar información que no es. Incluso dicen en contra, mirar a los demás países por encima del hombro, lo cual ha traído también muchos inconvenientes durante mucho tiempo. Entonces es muy importante que ustedes entiendan el tema antes de iniciarlo. Las preguntas que tenemos es, ¿Ciudad de México actualmente qué es? Porque se tienen unas dudas increíbles de si es la capital económica, o sea, si en estos momentos es la ciudad más rica y poderosa en América Latina y ustedes tienen que saber y entender que, chicos, eso no es cierto. Y les voy a dar unas razones muy importantes que tienen que tener en cuenta y si es necesario pues estudiándolas ustedes tendrán también la posibilidad de mirar si lo que se les está diciendo es mentiras o no. Y se tiene también el datico importante que solamente la Ciudad de México, o sea, sin área metropolitana, sin área metropolitana, produce una economía cercana a los 188 mil millones de dólares por sí sola y que la ciudad de Sao Pablo por sí sola produce 260 mil millones de dólares. Desde ahí ya Sao Pablo es la primera economía. Si nos vamos a los datos de población, recuerden chicos que en estos momentos la ciudad más poblada también es Sao Pablo, con cerca de 23.6 millones de habitantes y que Ciudad de México ronda los 22.6. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema y los estudios oficiales muestran que Ciudad de México está perdiendo población y eso no me lo estoy yo inventando para que ustedes queden. No, 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 es una realidad. También se tiene la información que el Estado de Sao Pablo ronda totalmente los 360 mil millones de dólares y que como conglomerado la Ciudad de México produce 336 mil millones de dólares. Esos son los datos que se tienen. También hay que tener en cuenta que el Estado de Sao Pablo tiene una población de 40, es que chicos, ya casi tiene 50 millones de habitantes. Solamente el mero Estado de Sao Pablo y que Sao Pablo se está absorbiendo rápidamente todo ese Estado. Mientras que el Valle de México pues sí está por los 36 millones y absorbiéndose más allá de las ciudades del Valle de México llega a unos 46 millones. O sea, pero está mucho más adelantado el proceso en Sao Pablo. ¿Qué es el punto que hay que tener en cuenta aquí chicos? Pues que Ciudad de México está creciendo a un ritmo más acelerado que Sao Pablo. Eso no se le puede tener como mentira. Y eso es cierto, pero chicos, no podemos tapar tampoco el sol con un dedo. Entonces bajo esa argumentación que hasta ustedes mismos pueden buscarla, las personas que realmente quieran encontrar la información así la pueden, pero en fuentes oficiales. No en lo que yo creo, no que porque allá en Facebook lo escuche. No, 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 en fuentes oficiales. Y en estos momentos la capital latina en economía es Sao Pablo, Brasil. Entonces chicos, Ciudad de México va súper bien. Lo más probable es que ustedes saben que estas dos ciudades se han estado cambiando el puesto desde hace unos años para acá. Incluso la ciudad más poderosa en América Latina hace unos años atrás era Buenos Aires. Ni siquiera eran ellas dos. Sao Pablo y Ciudad de México. Pero los tiempos cambian. Y se prevé que si las cosas siguen así, la Ciudad de México pueda concretar un crecimiento tan sólido que supere incluso a Sao Pablo por un tiempo más bien, o sea, en un tiempo cercano, por ahí unos tres años, pueda realmente superarla si es que Sao Pablo no se reactiva. Porque Sao Pablo es una ciudad que sigue creciendo mucho, pero ustedes saben que los gobiernos también influyen. Y si se monta Lula da Silva, que es una persona que puede también poner en riesgo la economía brasileña, desde un punto de vista capitalista hay que mirar todos esos detalles. De pronto la economía se retraiga y Ciudad de México aproveche y se establezca para siempre como la ciudad más poderosa en América Latina. Por eso eso va a depender de muchos factores. Pero en estos momentos es Sao Pablo. En cuanto, chicos, al poder militar, se habla de que el nuevo ranking muestra a México como la segunda potencia militar. Recordemos que primero era Brasil, segunda era Colombia y tercero era México. Y que en estos momentos, pues México le está invirtiendo mucho a la defensa. Las informaciones que se tienen es que lo más probable es que sí. Porque el presupuesto de defensa que en estos momentos tiene Colombia, que es el segundo puesto, se ha tenido en un stand-by por la crisis que le ha afectado y el repunte de la economía no ha dado para invertirle tanto a defensa. Mientras que México sí tiene un poquito más de herramientas. Es muy probable que México en este momento sea la segunda potencia militar en América Latina solamente por detrás de Brasil. Que eso es un dato pues como también muy importante para que tengan en cuenta. Y la otra es si realmente México ya superó a Brasil como la potencia latina. Ustedes saben que en estos momentos se tienen esas dudas. Y esas dudas se tienen que aclarar, chicos. Alfredo Jalif, que ya se ha mencionado, incluso, no sé, mínimo se ha mencionado unas ocasiones aquí. O sea, no lo tenemos muy presente. Pero el hombre indica algo muy importante. Y él reconoce que hay más de 50 millones de mexicanos en los Estados Unidos que giran dinero hacia México. Eso se conoce como PNB, que es Producto Nacional Bruto. O sea, toda la riqueza que tiene un país fuera y dentro de sus fronteras que la aprovechan sus habitantes. El PIB, por ejemplo, chicos, yo les digo esto. Hay, por ejemplo, un PIB que es producido, por ejemplo, el PIB, por ejemplo, de un estado. El estado, por ejemplo, de Jalisco. Ese PIB, es lo que se produce en la ciudad. Pero ¿para dónde se va la plata después de haberse producido? ¿Cierto? ¿Para dónde? Entonces, ¿quiénes son los que realmente se benefician de las empresas instaladas en Guadalajara, por ejemplo? Eso se llama PNB. Cuando una ciudad, todo lo que produzca se le quede en ella, es una ciudad realmente muy poderosa en ese sentido. Y así hay varias en América Latina, para no meternos en otro tema. Entonces, ¿qué significa? Que el PNB de México, que es el PIB, es muy superior al de Brasil. Porque tiene 50 millones de mexicanos en los estados de los Estados Unidos. ¿Sí? En varios estados. Y mandan dinero, producen. Tanto así que una refinería mexicana compró. O sea, ya incluso ha llegado al punto de que las empresas mexicanas empiezan poco a poco a ir recuperando un terreno que para muchos fue una pérdida territorial económica y de poder político de esa manera, de recuperarlo en ese sentido. Entonces, la plata, el PIB y PNB que se producen los mexicanos en los Estados Unidos y que giran al país, ya está por los 3.1 billones de dólares. Y esto no son inventos míos. Son datos que ustedes también pueden corroborar. Basándonos en eso, chicos, pues Brasil no tiene tanta gente en los Estados Unidos. Brasil prácticamente toda su economía es basada en su propio país. Y pues hay muchos brasileños fuera del país. Claro que sí, no estamos diciendo que no. Pero ni si no alcanzan estas cifras astrológicas de México de tener tanta gente. Y no solamente fuera del país tanta gente, sino tenerlos en el país más poderoso del mundo. Entonces, eso es un potencial gigantesco que ha tenido México y por eso en estos momentos se prevé que la economía mexicana no solamente sea incluso una economía basada, solamente internamente. O sea, es una economía que se está solidificando en centro, norte y también ha intentado mirar mucho a Sudamérica. O sea, quiere ser una economía muy influyente en todo el continente. Y lo cual le va a garantizar un puesto entre las 10 naciones más poderosas del mundo en los próximos años. Y como lo saqué en un video anterior, puede llegar a ser la séptima. Sí, regulan muy bien políticamente esto del litio para pagar la deuda externa, que es una idea súper espectacular y que ya les quedan ustedes todas a plata. Ya, ya les queda como México crecer prácticamente con un capital y ser uno de los países prácticamente menos endeudados del mundo y tengan mucho más presupuesto y el país se pegue unas crecidas impresionantes de aquí a los seis años que se acercan. Entonces, chicos, miren lo que les acabo de comentar. ¡Claro! México en estos momentos tiene una economía regada fuera de fronteras y con frontera y incluso hasta en otros continentes de 3.1 billones de dólares. Esa es la derrama que México mueve. Por eso México entró entre los países que más produjeron riqueza en los últimos años sacado en un ranking que también sacamos aquí y que mucha gente se confundió porque no sabían si era un ranking verdad el de las economías más poderosas. No, sino los países que más produjeron riqueza durante un tiempo estipulado. Entonces, chicos, miren la información tan valiosa que tiene México. Brasil es una economía por sí sola que en estos momentos concentra 1.870 mil millones de dólares. O sea, 1.8 billones de dólares. México tiene 1.4 billones de dólares. Pero ojo, la economía que se... O sea, ese es el PIB. Pero si mezclamos todos los sectores que en estos momentos tiene México en el extranjero y los dineros que llegan a México y los ciudadanos mexicanos que están regados y que mandan dinero hacia México, ¿sí? Y que es una plata que no queda solamente en los mexicanos que trabajan en el extranjero, ¿no? Esa plata se manda hacia los ciudadanos que están ya en México y esa plata, o sea, está circulando dentro de México esa gran cantidad. Y yo estoy seguro que casi nadie se ha dado cuenta que ese es el PIB real en total de México. Mientras que el PIB real de Brasil se mantiene dentro de su propia frontera más lo que tenga por fuera. Pero si juntamos los datos, chicos, es muy probable que México en estos momentos maneje una economía muy superior a la brasileña porque estamos hablando de 3.1 billones de dólares. Y es una economía súper alta. En estos momentos, si tuviésemos en cuenta ese datico, Brasil fácilmente caería del puesto 2 y México no solamente sería la potencia latina ahora, que eso es lo que muchos se han basado a la hora de decir que México hace rato ya es la primer potencia latina. Y por eso es necesario aclararlo. O sea, por PIB no lo es. Pero si juntamos todos los sectores, ya lo es. Y México posiblemente con esa economía fácilmente, chicos, puede ser ya fácil. O sea, ya hace rato entró al top 7. Porque las economías más grandes actualmente en el mundo, pues con ese PIB fácilmente entra al top 10. Y se acerca mucho al top que mencionamos. Entonces, chicos, yo creo que son datos muy alentadores y que espero que a todos ustedes les guste porque no son datos sacados de la nada. No, es información verídica, es real y espero que ustedes también la sepan complementar en la caja de comentarios. Así que, chicos, ¿qué piensan de esto? O sea, México es potencia. Y por algo el nombre del canal es así y espero que también les haya gustado. Y a los que les interese, pues chicos, ahí está la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like, activen la campana de notificaciones, compartanlo. Es muy importante, un poderosísimo like y hasta la próxima.